Pedro Gordillo, el que fuera presidente del Partido Popular de Ceuta y vicepresidente del gobierno de Juan Vivas, fallecía en la noche de este domingo a los 73 años. Gordillo se encontraba ingresado en el hospital universitario desde el pasado lunes, cuando tenía que ser trasladado tras sufrir un ictus. El político ceutí había emprendido el pasado mes de diciembre una nueva aventura política con la fundación del Partido Libre Ceutí, con el que pensaba concurrir a las elecciones autonómicas. El funeral se celebrará en la mañana de este martes a las 11 en la Iglesia de África. Los 16 guardias civiles imputados en la investigación del caso de la tragedia El Tarajal comenzarán a declarar este martes ante la magistrada del juzgado número 6 de Ceuta. Lo harán en grupos de cuatro y las declaraciones se extenderán hasta el próximo día 11. Entre los imputados se encuentran los dos jefes del operativo, un capitán y un teniente, así como un sargento y 13 guardias. Y la Junta de Personal Docente carga contra el Ministerio de Educación, al que acusa de no atender ni una sola de las reivindicaciones hechas por la comunidad educativa ceutí. Tras la visita del director general de cooperación territorial, la Junta tiene claro que no va a quedarse de brazos cruzados. Ha cerrado toda puerta a una negociación o a un cambio de política, ¿no? Por lo tanto, la Junta de Personal, pues, evaluará la situación y veremos qué hacemos de aquí a final de curso. Buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos de esta jornada de lunes. El resto se los contamos a continuación. Comenzamos. Se lo adelantábamos anoche en nuestros perfiles en las redes sociales. El que fuera presidente del Partido Popular de Ceuta y vicepresidente del Gobierno, Pedro Gordillo, fallecía en el Hospital Universitario de nuestra ciudad, donde permanecía ingresado desde el pasado lunes. Gordillo, de 73 años, tenía previsto presentarse a las elecciones autonómicas de la mano de una nueva formación política, el Partido Libre Ceutí. Un partido localista es el ámbito de nuestra actuación en Ceuta. Nuestro partido que aquí os presentamos quiere ser el vuestro, el de todos los ciudadanos de Ceuta. Esta que han visto era la última intervención pública de Pedro Gordillo. Se trataba de la presentación del Partido Libre Ceutí con el que planeaba presentarse a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. Era la última aventura política del que fuera presidente del Partido Popular y vicepresidente del Gobierno de la ciudad, cargos a los que renunció en 2009 después del escándalo en el que se vio involucrado tras la denuncia de Sineda Ahmed. Antes, Gordillo había sido director provincial del Ministerio de Educación y senador del Partido Popular, además de número dos de la lista con la que Jesús Fortes se presentó a las elecciones. Pero muchos recuerdan a Gordillo de su época anterior a la política como fundador de la Casa de Estudios que permitió que muchos estudiantes con pocos recursos accedieran a su formación universitaria o de su época de sacerdote, una vida anterior que fue la que hizo que desembarcaran Ceuta a mitad de los años 60. Los restos mortales de Pedro Gordillo se encuentran ya en el tanatorio. Está previsto que el funeral se celebre este martes por la mañana en la Iglesia de África, desde donde posteriormente será trasladado al cementerio de Santa Catalina. Cambiamos de asunto. La secretaria de Empleo de la Ejecutiva Federal del PSOE, María Luz Rodríguez, se ha reunido en Ceuta con varios colectivos de desempleados, entre ellos vecinos de la barriada del Príncipe o de Benzú. La conclusión de la socialista es que Ceuta no puede permitirse las altas cifras de desempleo y que es necesario un cambio que pase por una mayor inversión en políticas activas de empleo. Agenda intensa la que ha tenido María Luz Rodríguez durante su viaje a Ceuta. La socialista se ha mostrado muy satisfecha de que su primer contacto con la realidad ceutí haya sido en el Príncipe y ha recordado que el desempleo juvenil deja sin esperanzas a los jóvenes. Donde los jóvenes de Ceuta no tienen esperanza porque más de 7 de cada 10 jóvenes no tienen trabajo. Al igual que a las mujeres, según ha subrayado Rodríguez. Porque Ceuta tiene la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo más baja de nuestro país. Por ello, considera lógico que barriadas como el Príncipe sean famosas por... Por la desesperación y no por el trabajo que se podría crear en ella. La solución, según la Secretaría de Empleo Socialista, pasa por dos cuestiones que el PSOE considera fundamentales. La primera, una mayor protección para las personas desempleadas. Hoy hay 3 millones de personas en situación de desempleo. Por cierto, algunas de ellas, hemos estado hablando con ellas hoy en el Príncipe, que no tienen ningún tipo de protección por desempleo. Y la segunda cuestión es una reactivación de las políticas activas de empleo. Porque no hay inversión en política activa de empleo. Primera razón para cambiar, invertir más en políticas activas de empleo. Rodríguez ha sido también protagonista de un acto junto a militantes y simpatizantes del PSOE, donde ha reiterado que las propuestas de su partido pueden dar a Ceuta esa mejoría tan necesaria. Pues José Antonio Carracao aprovechó este acto para replicar al portavoz del Gobierno, Emilio Carreira. Para el socialista es una broma que ahora el Partido Popular vaya a ocuparse de la devolución de las mercancías de los comerciantes. Además, Carracao cree que se está hablando mucho del Ipsi, cuando en realidad el problema de Ceuta es otro. Después de 14 años de Gobierno que les preocupa el problema, por ejemplo, de la devolución de las mercancías de los comerciantes de Ceuta y que están estudiando una solución, es una mofa en todas reglas. El problema en Ceuta no es el Ipsi, el problema de Ceuta es el endeudamiento y por eso la necesidad de recaudación de este Gobierno. Tampoco Caballas considera que el Ipsi sea un problema para el desarrollo del turismo de compras. La coalición critica al Gobierno por su falta de voluntad para llevar a cabo la reconversión turística que Ceuta necesita. Y en ese sentido, la formación tiene claro que las propuestas deben ir encaminadas a mejorar la situación de la frontera y evitar el caos que allí se produce. La decisión del Gobierno de modificar el impuesto local para, de esta forma, hacer más atractivos ciertos productos y potenciar el turismo de compras no ha sido bien acogida por Caballas. La coalición habla de esta propuesta como una iniciativa guadiana, es decir, el tipo de promesa que cada cierto tiempo anuncia el Ejecutivo sin ningún tipo de criterio y que además no termina de llevarse a cabo. Porque la formación tiene identificado cuál debe ser el camino para una mejora del turismo y en ese camino se encuentra la frontera del Tarajal, porque, según los localistas, son las enormes e injustificadas colas las que disuaden a los visitantes, además de unas instalaciones tercermundistas. Por si fuera poco, Caballas señala que Ceuta no dispone de una oferta complementaria que haga más atractiva la visita. Sin embargo, el Gobierno no tiene voluntad para que esto mejore. Caballas habla de una burla hacia la ciudadanía, que el Ejecutivo diga ahora que la reducción del Ipsi de algunos productos pueden potenciar por sí misma el turismo. Y los máximos representantes de Unión, Progreso y Democracia Ceuta, el cabeza de lista Julián Domínguez y el coordinador de campaña Juan Carlos Fernández han estado presentes en el acto de presentación de candidatos que la formación magenta ha realizado en Málaga de cara a los próximos comicios andaluces y también a las elecciones autonómicas de mayo. La formación ha planteado este acto bajo el lema La España que merecemos, que se basa en pilares como la educación o la sanidad. Y les hablamos ahora de la tragedia del Tarajal porque este martes comienzan a declarar ante la juez del caso los guardias civiles imputados tras las muertes de 15 personas cuando trataban de acceder a Ceuta de forma irregular. El 6 de febrero de 2014 los agentes declararán en grupos de cuatro hasta el próximo 11 de marzo. Los 16 agentes imputados por la magistrada del juzgado número 6 de Ceuta en la investigación del caso de la tragedia del Tarajal comenzarán a declarar en la mañana de este martes en las dependencias judiciales de Serrano Oribe. Los agentes que actuaron en el operativo dispuesto en la madrugada del 6 de febrero de 2014 para evitar la entrada de inmigrantes en la ciudad están llamados a declarar en grupos de cuatro hasta el próximo día 11 de este mes. Entre los 16 agentes que declararán a lo largo de la próxima semana se encuentran los dos jefes del operativo, un capitán y un teniente, así como un sargento y 13 agentes que participaron en las actuaciones de aquel día. La imputación justificaba la magistrada se producía al entender que existen indicios de que el empleo de material antidisturbios pueda suponer algún tipo de responsabilidad de los guardias en las muertes de los 15 inmigrantes que trataban de rodear a Nado el espigón fronterizo. Y vamos con más cosas, la Junta de Personal Docente ha hecho balance de la insatisfactoria reunión con el director de cooperación territorial del Ministerio de Educación. Y decimos insatisfactoria porque según la Junta el Ministerio no ha atendido ninguna petición de la comunidad ceutí como el incremento del cupo de profesores y maestros para el próximo curso. El Ministerio de Educación no entierra el hacha de guerra, eso es lo que piensa la Junta de Personal sobre la política que sigue con Ceuta. El último ejemplo, la visita del director general de evaluación y cooperación territorial, que ya ha anunciado que el próximo curso el cupo de profesores y maestros no variará. Ni un solo profesor más. Eso quiere decir que con las plantillas que los centros tienen y que ya están exprimidas al máximo, habrá que hacer frente a algunas cuestiones como por ejemplo la implantación de la LOMCE. Otro tema que preocupa a los representantes de la Junta es que el Ministerio no sepa con cuántas plazas escolares se puede contar para el año que viene. El Ministerio no tiene previsiones de escolarización, no saben si entrará o no el centro nuevo cuyas obras no han comenzado, no saben en qué condiciones se abrirán las aulas hoy provisionales de Ledrisi y por tanto no hay previsión ninguna de cómo se va a reducir la ratio. Y es que los miembros de la Junta consideran que el Ministerio no interpreta adecuadamente los datos de ratio, pues incluye aulas con apenas alumnos como las del Colegio San Antonio. Con todos estos datos, repito, usados torticeramente es con los que ellos bajan la ratio. Pero son muchas otras cuestiones las que molestan a la comunidad educativa, como por ejemplo el calendario escolar o el periodo para cubrir una baja. Por todo ello, la Junta de Personal anuncia medidas para los próximos meses. Pero luego no cabe duda que ni nos vamos a conformar con esto ni nos vamos a quedar quietos. Pues precisamente este fin de semana ha llegado una buena noticia para la Junta de Personal Docente. El Boletín Oficial del Estado publicaba en su edición del 28 de febrero las modificaciones del Real Decreto Ley de Medidas de Estabilidad Presupuestaria. Entre esos cambios se encuentra la posibilidad de elegir a los miembros de una Junta de Personal en los centros públicos no universitarios, lo que significa que este órgano no se integrará en una Junta de Personal única, sino que tendrá funcionamiento independiente. Por lo tanto, la Junta de Personal Docente en la Universitaria de Ceuta y Melilla vuelve a existir legalmente y habrá que proceder a su renovación con unas elecciones cuyo calendario nos pondremos de acuerdo y se harán. Y cambiamos de asunto. Vimas ha terminado la campaña de tratamiento contra la procesionaria del pino en los espacios naturales de la ciudad y ha determinado que los niveles de infestación han sido similares a los del invierno pasado y que en ningún caso se ha sobrepasado en nivel 3. La superficie que ha sido tratada ronda las 15 hectáreas y las bolsas que han sido destruidas son 2.600. El comportamiento demográfico cíclico de esta especie, que depende en buena medida de factores ambientales, hace necesario continuar con este tipo de tratamiento en los próximos inviernos, ya que no se puede descartar que haya repuntes de infestación en el futuro. Gran Casino de Ceuta patrocina este espacio. Llega el tiempo del deporte. El derbi del Estrecho ante el líder, el Algeciras, tan solo dejó en el Murube un punto y dos goles. Uno para cada bando en un partido donde los dos equipos se jugaban demasiado y que dejó poco fútbol. Punto y gracias para el Ceuta en el derbi del Estrecho en el que se veían las caras ante un Algeciras intratable que solo ha perdido tres partidos en toda la temporada. Pero los grandes duelos no suelen ser grandes encuentros. Y este Ceuta-Algeciras no pasará a la historia por su buen juego, sobre todo en la primera mitad que se resolvía sin goles y con escasas ocasiones. La segunda parte dio para más, para ver el tanto que habría el marcador de los blancos de Jaime en el minuto 68, pero que se veía contrarrestado tan solo cinco minutos después por el del algecireño Melchor que de nuevo ponía el empate en el marcador. Así, los de Asián quedan a siete puntos de los play-off pensando ya en su próximo rival, el Guadalcacín. Y en el resto de partidos, tres derrotas y solo la victoria del puerto cadete. Mal para las carmelitas de la segunda femenina que viajaban a Granada con solo 14 jugadores y perdía 5-0 en el Estadio Municipal La Juventud. El equipo de Juan Malamillos está a 10 puntos de la salvación y solo quedan siete partidos por disputarse. Y en categorías, muchos goles, aunque no todos en el casillero de los Ceutíes. En división de honor, el gimnasio Goyurriu caía en el Murube por 1-4 ante el Granada y eso que el partido comenzaba bien para los de Fuadjarrus que se adelantaban en el marcador en el minuto 9 con un remate de cabeza de Ilias tras una falta y una salida en falso del portero David. Pero Samir en el 32, Mateo en el 47, Matías en el 53 y de nuevo Mateo en el último minuto del partido, daban el triunfo al Granada. Y en Liga Nacional, 7 en blanco para el Ramón y Cajal en Campo del San Juan. Una derrota para los de Paco Conejo por 6-0 que se presentaba también en Sevilla con 14 jugadores y que no tuvo opción alguna ante un rival metido en la lucha por el ascenso. Y otro partido con muchos goles fue el de la cadete gaditana que enfrentaba al puerto con el Bahía de Algeciras en el Murube. Encuentro que quedaba aplazado la pasada jornada por el temporal. En esta ocasión fueron 12 los goles que subieron al marcador, aunque todos en el casillero de los portuarios. Y en otro aplazado, pero de división de honor juvenil, el deportivo Ceuti sumaba tres importantes puntos ante el Mundo Seguro Estriana, un rival directo con el que estaba empatado a puntos. Los de Rachid superaron 8-2 a los sevillanos en un duro partido que se resolvía en los minutos finales del encuentro y que dejaba a más de uno de los jugadores locales sobre el parqué. Con estos tres puntos, el juvenil cumple con el objetivo del club, asegurar la permanencia. El saldo negativo que deja este partido es la lesión de Moncho, que fue uno de los peor parados ante la dureza empleada por los de Triana, aunque tendrá dos semanas para recuperarse, ya que la próxima jornada el deportivo descansará. Y en la primera absoluta de Waterpolo, Tenerife no se le ha dado bien al caballo y Echeide continuará una semana más invicto en su piscina. Los de Sergio Aguilera caían por 18-10 en un mal partido en líneas generales en todas las facetas del juego de los del caballo a los que les faltó ritmo y tensión. Pese a la derrota, el caballo se mantiene en su cómoda. Sexta plaza, 11 puntos del descenso y ya espera a su próximo rival, Turia, el sábado a las 7 de la tarde en la piscina del Guillermo Molina. Gran Casino de Ceuta patrocina este espacio. Marisol Center patrocina este espacio. Pues llega la hora de conocer el tiempo para las próximas horas. Cielo poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas sin cambios oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 20 grados de máxima. El viento seguirá soplando de poniente. Parque Ceuta patrocina esta sección. El número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 269269. Parque Ceuta patrocina esta sección. La Consejería de Educación, Cultura y Mujer ha organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer el segundo concurso de micro relatos con el objetivo de sensibilizar sobre la igualdad y a la vez descubrir el talento literario y despertar la imaginación. El ganador de este concurso será premiado con un abono trimestral para dos personas para los espectáculos que se celebren en el Auditorio del Rebellín. El segundo premio será un lote de libros. Los micro relatos deben estar escritos en lengua castellana y no deben superar las 100 palabras. El plazo para la entrega de originales finaliza el próximo 9 de marzo. Pues hasta aquí la información de este lunes. Recuerden que las noticias vuelven a Ceuta Televisión mañana a partir de las 12 del mediodía en nuestro avance en Gran Vía. Hasta mañana. Adiós. Televisión mañana a partir de las 12 del mediodía en el Auditorio del Rebellín. Televisión mañana a partir de las 12 del mediodía en el Auditorio del Rebellín.